Hola a todos bienvenidos un día más a mi canal soy Miriam pero mis amigos me llaman Mimi y este vídeo os prometí que lo haría vale ya tenéis en el anterior vídeo un vídeo hablando sobre mis crases de series y tocaba hablar de crases de libros por favor me faltaba hablar de crases de libros así que si os gusta mucho hablar de libros sobre todos los personajes de crases pues aquí tenéis los míos un listado como de diez tengo de mis crases unos más que otros otros menos que otros y los que están por venir llegar de libros que todavía aún no me he leído así que empecemos el vídeo con de mis libros favoritos y crases que he tenido que es un libro que yo creo que si me lo leería ahora vale después de cuando tenía 15 años creo que ya no sería mi crash sabes no sé así que os estoy hablando de libros la saga has has que en su momento me gustó muchísimo y nuestro famosísimo ángel caído pats cipriano vale yo creo que es tener 15 años y leer esa saga y decir pats cipriano yo quiero uno no sé qué ahí sí ahora yo creo que tengo miedo de volver a leerlos vale me compré la saga edición de bolsillo que encontré muy bonita por cierto no he sacado los libros sólo más que nada sólo para hacerle cuatro fotos porque porque tengo miedo de volver a leerla y que no me guste como cuando tenía 15 años que suele pasar y gente que la pasa entonces yo digo me abstengo le vamos con el segundo creas que es de mis trilogía favorita los juegos del hambre por favor la gente habían como dos de quienes tienen a tu crash para quien era pita ok vale la cosa estaba ahí 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 pero yo que me he leído los libros parte de la película y todo eso pita mirar por favor y si mi crash hay mucha gente le gusta que si yo a ese señor no lo perdonó lo siento mucho no perdonó lo siento demasiado en mi alma pita mirar ha pasado por mucho y yo estaba in love por favor vale eso es que no hay más que hablar sobre ese señor en plan mucha gente ha leído los juegos del hambre sé que hay gente que no lo ha leído no es su estilo género yo que sé vale pero pita mirar los juegos del hambre es que era si habéis visto en la película es que es igual vale yo creo que una adaptación que hicieron muy parecida a los libros es los juegos del hambre por hecho es mi favorito y me de una trilogía vale pero si se parece mucho y si queréis ver la película y leer los libros os la recomiendo otro de mis clases que tengo aquí libro vale que sale en este también vale porque es el único libro que tengo en físico los compré en el ebook así que en físico sólo tengo una corte de llamas plateadas y mis clases de acotar son risa en la saga de principal de acotar obviamente y en este casi ya vale hasta que no leí este libro no estaba yo más y lo de casi no entonces aquí va un dos por uno en este libro risa y casi a pero también hace bien en plan es que aquí hay muchos hay muchos hay muchos lo siento mucho pero hay muchos vale pues eso otras de mis biologías favoritas es seis de cuervos y mientras de los clases mi protagonista de los protagonistas es cazbre que por favor cazbre que también están los demás personajes sí pero mi señor cazbre que vale seis de cuervos el señor este hace unos planes que eran lo más después sabe su historia con su bastón ahí yo es que era in love porque encima es el típico señor que siempre tiene su parte oscura su dolor y es como no sé pero crash pues sí vale unos de los libros también a los juegos del hambre vale estaba mace runner el corredor del laberinto vale mi crash era tomás aparte de las películas vale sí creo que también puedo meter a si metí también a dylan o bryan vale en clases de series como styles de tim world pero no hablemos de eso yo creo que el tomás no de las películas vale libro el corredor del laberinto vale vamos a centrarlos en personajes no en actores de series por favor porque la mitad como los juegos de la mesa en adaptaciones o sado amón también como kathbreker adoro ser hombre pero estoy hablando de los personajes de los libros vale ya está vale pues tomás el señor este ha hecho en el libro muchas cosas me gustó mucho poco porque llega ahí todas las cosas que hacía que digo yo este señor está pensando a ver si la puede cagar más a veces de vez en cuando porque no sabe tampoco mucho nada pero es que encima ayuda a todo el mundo y es como te amo señor pues sí otros de los clases que he tenido este verano vale lo conté hablando tenéis un vídeo por ahí en mi canal hablando de la teoría de los orígenes de escasa en racer vale que es will gerondel que me gustó muchísimo pero 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 no se libra no se libra el otro es que el otro también yo es que le dije yo no soy fan de uno soy fan de los 10 castas como se llama como se llamaba es sí es que y en sí pero el apellido no me sale es que estoy ahí que no me sale no me sale jen castas o algo así era sí algo así pero no me sale ahora mismo vale algunos nombres no me salen cuando me preguntan por algún personaje digo sé a quién te refieres pero no me acuerdo de cómo se llama vale o cómo se apellidaba ese señor vale yo a mí se me olvidan mucho los nombres los personajes sinceramente un poco de vamos soy un poco dory bueno pues yo dije como de un team no puedo ser de los dos no pueden ser los dos mis clases pues sí los dos leí la trilja de orígenes y yo estaba en love con los personajes sí que es cierto que yo no me he leído ningún libro de la saga de cassandra clare de de cazadores de sombras pero la trilja de orígenes me gustó muchísimo sinceramente no me quería leer 40 libros y me recomendaron esta trilja y me gustó bastante vale y son mis clases bueno uno de mis casos también que he puesto el libro por aquí también es un personaje que sale en el trono de cristal tengo este libro el último la espada de la asesina super guay pues no sé si lo conocéis si habéis leído la saga o sea el primer libro conocéis que es col chaol o como se llame yo sinceramente hay libros que si ya de por sí me cuesta aprenderme cómo se llama vale pronunciar los nombres aún más porque a veces le llamo de una forma y otra persona viene y lo llama de otra digo yo como se pronuncia de verdad no sé ahí se queda el misterio y ya está bueno caol chaol o como se llame sinceramente ese señor me cayó muy bien vale tenía sus cosas sus más y sus menos como cualquier personaje pero a mí me cayó demasiado bien vale unos libros ahora que voy a hablaros es una trilogía de una de mis escritoras favoritas que ya la he recomendado he dicho muchas veces pero sí que no es tampoco tan conocida como algunas vale se llama la ciudad de las hombres la trilogía y mi crack se llama arsat vale la verdad es que es un personaje que me gustó muchísimo de esta trilogía me enamoré de este señor vale también de la protagonista en plan me cayó súper bien y con este señor más que nada la verdad y fue muy agradable leer a ese señor y dije yo es mi crash yo quiero uno así pues igual era muy bonito la verdad y am crying os lo recomiendo mucho la trilogía porque es fantástica vale otro que leí y también me gustó muchísimo porque no sé hay personajes que son un amor también o así aunque tienen sus más discursos sus menos vale pero es de la trilogía de renegados yo no sabía que esa trilogía me iba a gustar tanto porque nunca ha sido de leer ni ver superhéroes vale pero renegados a mí me gustó mucho y adrián me gustó otro tanto más vale de los protagonistas y la verdad es que yo estaba en love con este chico y me gustaba mucho vale y leer esa trilogía me divirtió y me gustó muchísimo en plan con productos y de todo pero yo que sé me lo pasé muy bien leyendo la y muy bien leyendo hasta el señor y me gustó muchísimo esa trilogía entonces aparte ahora mismo de deciros mis clases también os estoy diciendo unos de mis libros favoritos porque de ahí es donde salen mis clases de mis libros más favoritos vale ya haré un segunda parte o tercera con clases que me vayan saliendo que iré leyendo y que vayan sucediendo vale de libros con tanto como de series así que no os perdéis mis próximos vídeos y me alegro mucho si os ha gustado este vídeo por favor ponerme en comentarios vuestro crash literario de libros y recomendarme también sus libros para que yo los lea por favor así que seguirme en mis redes sociales suscribirse dale like al vídeo compartirlo para comentar crases y nos vemos en el próximo vídeo chao chao